Y nos volvemos tentados por las buenas obras, las buenas propuestas de algunas de nuestras provincias. San Juan, realmente un anfiteatro impecable que permite convocar y lograr esta preproducción que termina en un gran aplauso. Artes escénicas para dar vida a una producción que insistimos, de danza contemporánea, de danza española. Todo se funde con la música, el canto lírico en vivo, las proyecciones audiovisuales y todo transformará al espectador a través de este gran impacto a lo largo de toda la obra. Direcciones impecables bailarines San Juaninos en escena no te van a dejar indiferente. El gran coreógrafo español Joshua Cienfuegos llega al Teatro del Bicentenario con su revolucionaria obra Requiem. Un espectáculo multidisciplinar de vanguardia donde la danza contemporánea, española, música, canto lírico, textos y proyecciones transformarán al espectador. Una reinvención del Requiem de Mozart con un acentuado surrealismo poético. La muerte como impacto, olvido, recuerdo, liberación. La muerte desde la celebración. FESTEJANDO LUZ Estreno viernes 19 de agosto, 21 horas.